Muy bien, estamos de vuelta en Amigas con Derechos. Y bien, les voy a decir algo. Según algunos reportes de asociaciones empresariales, esto, chequen este dato, hasta el 75% de los primeros emprendimientos fracasan. Y entre las causas están tener, pues, finanzas débiles, pero también la falta de objetivos y tener una planeación deficiente. Yo creo que eso va pegado a una cosa con la otra. Para platicar al respecto, está con nosotros Bernice Naranjo y decirnos exactamente estrategias para los negocios. ¿Cómo estás, Beré? Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes. Yo también estoy muy contenta de que estés por aquí. Feliz, Dani. Efectivamente, los números a veces son muy desalentadores. Sí, digo, nada es imposible, pero... Nada es imposible y vamos a luchar por nuestros sueños. Exacto. Ya hemos hablado de la constancia, del orden, de elaborar un presupuesto y todo, pero ahora viene la parte divertida, porque ahora vamos a implementar todas estas estrategias y vamos a echar a volar nuestra imaginación justo para poder lograr esos objetivos. Ok. Entonces, ya tenemos nuestro presupuesto. Entonces, vamos ahora sí a analizar con qué recursos cuento para poder echar a andar estas estrategias. A lo mejor, por ejemplo, si yo tengo un acuario, a lo mejor me voy a una escuela y les regalo a 100 niños pececitos. Y entonces, lo que voy a lograr es que ellos, de alguno de esos 100, va alguno a tener que regresar a comprarme o comida, o la casita, o la parejita, en fin. Es hora de divertirnos, de echar a volar la imaginación para implementar todas estas estrategias, todas estas que nos permitan cumplir nuestros objetivos. Hay mucha gente que le da miedo eso, muchas empresas que dicen, no, las promociones no, porque ahorita no es momento y todo. Entonces, creo que en lugar de que esto avance, se va quedando ahí como paralizado todo, ¿no? Es correcto. Muchas veces, por miedo a, estancamos nuestros sueños. Entonces, o no queremos gastar. Necesitamos de las dos formas. Implementar estrategias que me permitan incrementar mis ventas y hay que invertir en ello. Exacto. Y por otro lado, recortar nuestros gastos. Suena como muy fácil, pero de pronto, haciendo este análisis de todos estos objetivos, podemos hacer, apretar las tuercas y los sueños para que podamos lograr esos objetivos. Ok. Ahora, hay que atrevernos, como dices. Por supuesto. Tenemos que irse a volar la imaginación y apostar. Y a lo que decías ahorita, a invertir. Exacto. Invertir para generar. Si va a requerir poner una lana, pues ni modo que no, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, en el ejemplo que yo decía de los pececitos, me va a costar regalarles los pececitos, porque todo cuesta. Pero a su vez, voy a atraer a clientes que van a querer cuidar a ese pez. Claro. Entonces, es invertir, pero para generar un poco más. Sí. Hay que atrevernos, hay que impulsar nuestras ideas, pero todas estas ideas muchas veces tienen un costo. Entonces, asumámoslo con responsabilidad. Midamos esa parte de hasta dónde sí puedo y hasta dónde no. Tampoco les voy a regalar el pez dorado de no sé dónde, del Brasil, que me va a costar un ojo de la cara. Sí, exactamente. No, les voy a regalar algo que esté en mis posibilidades, pero que me permita seguir generando. Ok. Esa es la idea. Básicamente, recurrir a todas nuestras estrategias, a todas nuestras ideas, por muy locas que suenen, pero bajarlas, bajarlas a ese nivel donde yo pueda invertir para generar. Bueno, por supuesto. Ahora, lo que decíamos ahorita, ¿no? Esta parte de que sí requiere una inversión. Estaba platicando con una amiga el otro día. Me decía, yo no soy buena para las ventas. Y yo, ok. Y de plano, ¿no quieres? No, no soy buena, Dani. No soy buena, pero sí necesito que mi negocio crezca. Pues, entonces, contrata a alguien que haga ventas. Y me dice, es que no tengo dinero para pagarle a alguien que haga ventas. Le dije, pues, sí, pero de algún lado tenemos que salir del hoyo, ¿va? O la haces tú, o contratamos a alguien, ¿no? Y entonces, bueno, pues, vas a tener, o sea, no queda de otra. Romper el círculo vicioso. Exactamente. Y verla, pues, lo favorable que esto va a traer para ti, ¿no? O sea, para el negocio. De todas maneras, se tiene que hacer. Es correcto. Todos los negocios tenemos nuestras áreas de oportunidad. El chiste es encontrarlas y a partir de ahí ver, efectivamente, si yo no tengo las herramientas, entonces busco a alguien que me las provea. Exactamente. A lo mejor hago un trato con él. Si no tengo para invertir, a lo mejor puede hacer un trato, un intercambio en especie. Algo, algo podrá hacer. Generar algo, pero romper el círculo vicioso. El primer obstáculo para que yo crezca soy yo. Totalmente. Si yo no tengo con esa mentalidad, si yo no empiezo con esa mentalidad de romper, de abrir, de trascender, entonces, a partir de ahí estoy tronando el negocio. Si yo no lo transmito a la gente que trabaja para mí o a la gente que está colaborando conmigo, es importante porque ellos también me van a ayudar a que yo cumpla estos objetivos. Sí. Decía Steve Jobs, ¿no? Lo que crea la gente, además gente que es imposible, pues para nosotros es posible, ¿no? Claro, hay que hacer lo posible. Con eso se hace. Hay que hacer lo posible. Pues muy bien, Bere, muchas gracias por estar aquí, Berenice Naranjo, como siempre, con unos tips tan increíbles y tan útiles, sobre todo para esta época en la que estamos viviendo, en México y en el mundo, les quiero decir, porque no es nada más en México. Y, bueno, pues es que tenemos que hacer eso, tenemos que atrevernos, tenemos que tener estrategia, tenemos que tener creatividad, tenemos que echar a volar nuestra imaginación y tenemos que saber que todo se puede lograr. Así es. Muchísimas gracias, Berenice. Al contrario. Nuestro hashtag del día de hoy es Soy Libre Para. Soy Libre Para echar a volar mi imaginación y entonces crear estrategias que generen bienestar en mi negocio. Me encanta. Pues ahí está, ya lo tenemos a seguir creciendo porque eso además nos va a traer una gran satisfacción, no nada más económica, sino nada más personal. Nosotros seguimos con más en Amigas con Derechos.